hola cómo están les voy a mostrar este kit para principiantes en extensiones de pestañas les voy a explicar tiene la carita de silicona y trae tres pares de pestañas ya yo le puse éstas fácil de quitar y de poner trae mapa dos pinzas los IGL patches trae 10 pares cada bolsita trae un par son 10 pares trae pestañas 0.05 c de 11 milímetros los anillos para poner el glú en la crema la removerdora de gloom h tires Swaps Máscara Swaps Y Micro Swaps Así como Tape Y por supuesto El Lash Glow En la cajita de descripción le voy a dejar El link De este hermoso kit Gracias Bye